Dejaba las rodadas incrustadas en el odo A bordo se miraban varios lleves Vestían decidiles y no ocultaban el rostro Atentos cuidaban al que me enfrente De pronto aquel comando se detuvo Mucho gusto soy el mundo Dijo aquel joven sonriente Nos vemos dijo después de un saludo Mientras le daban el rumbo A una banda sin aloense Las puntas de los rifles se salían por las ventanas Las cortas en la ropa se reflejan En el pueblo que sigue también hacen una pausa Y agarran cien charlas de cerveza Toda la gente sabe que ese lorio y sus muchachos Saben que vienen de muy buena escuela Para pasar rebusto no hay como arrancar pa'l rancho La lluvia le dio el color a la tierra Avanzan hacia el sur Después se meten por las brechas De cerca siguen al de la blindada Atrás un autobús va detectando aquellas huellas Tranquilos que se trata de la banda Que truene la tambora ya saben la que me gusta Quiero cristiar con toda mi plebada Inquietando una súper por salirse de la funda Que toquen el maestro pa' calarlas El sol estaba arriba cuando llegaron al rancho De pronto se ocultó entre las montañas El jefe dio luz verde muchas armas Se escucharon y así dieron las seis de la mañana Mientras amanecía se volvió a formar la fila De nuevo se miró la caravana Cubetas de casquillos se juntaron aquel día Pero nadie sabe que festejaba Reportan un camión que no cabe por la estrecha A bordo la banda seguía tomando Pejando a cada instante tomaron la carretera La misma que conduce mero charco Después de unos pendientes se volvió a escuchar el ruido En medio de un maldío se excitaron Rodeado de su gente con sus 38 al cinto Después de relajarse se marcharon